Esto es para todas las personas que han sufrido en el amor La despedida no fue fácil porque en verdad te amaba Eras todo para mi, la única que yo confiaba En todo momento siempre estuve contigo Más que tu novio fui tu amigo, el más comprensivo Pero es que tú, tú me fallaste Y por eso es que de mi corazón hoy voy a arrancarte Ya no creo en el amor, no me vuelvo a enamorar Me dijiste en mi confía y me volviste a fallar Mi corazón está dolido, tu foto no quiere ver Te di mi amor sincero, algo que no te dará aquel En las buenas y malas contigo iba a estar Pero veo que tú conmigo solo quisiste jugar En cambio yo, contigo yo era diferente Confiaba en ti, no en los comentarios de la gente Me destrozaste y rompiste mi alma Y quieres que esté feliz mientras otro duerme en tu cama Entre todo verás que yo si fui verdadero Tampoco voy a insultarte, yo si soy un caballero Otro te hubiera pegado si tuviera en mi lugar Yo sé que con estos versos más daño voy a causar No intentes llamar, que no voy a contestar Despreciaste sentimientos que nunca volverán Pero este día, tenlo presente Que nunca habrá nadie que me saque de tu mente Es que nadie es como yo, no te besan como yo Es que simplemente mami ninguno es como yo Y más que tú, tú bien sabes eso Entre todos yo fui el primero que a ti te robo un beso Estoy cansado de llamarte, también de buscarte Cansado de humillaciones, estoy cansado de rogarte Aquel que rechazaste y siempre te amó Siempre dio todo por ti, pero este día se cansó Hoy se olvidan los momentos, todas las locuras Todo y todo estos momentos van directo a la basura Te voy a olvidar, así que escucha Porque para qué llorar sin mujeres, aquí hay muchas Sé que un día encontrar a alguien que me dé su amor No busque cuanto yo tengo, me busque como yo soy Te quise mucho y mi corazón heriste Pero un día te darás cuenta lo valioso que perdiste Yo voy a seguir por el camino que convenga Decidí olvidarte y no hay nada que me detenga Un día te darás cuenta y vas a intentar regresar Pero este día para ti no voy a estar Para todas esas personas que han sufrido en el amor Saludos para toda la gente que me apoya El Salvador, Guatemala, México Honduras 504 Gerson, el genio del flash Este Davis Flow, el de mucho flow 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 Y aquí hay flow pa Regalar Yo Pla, pla Pla, pla